1.29.3 para el campeonato, 1.29.3, 1.30 hasta el final, 1.30 para el campeonato. Amigos de BoxTime, ocurrió el pesaje entre los peleadores Emanuel Navarrete y Robson Conceicao. Se enfrentarán el día de mañana, jueves 16 de noviembre, por el título mundial superpluma de la OMB en Las Vegas. Subió el retador Conceicao, pesando 129.3 libras. Después el campeón mundial, Navarrete, pesando 130 libras. El mero límite, un pesaje respetuoso. Estaba sonriendo mucho el campeón mundial, Emanuel Navarrete, lo veo un poquito forzado. Se ve que le costó trabajo el peso, como que su cara me decía que entre estoy contento y entre estoy molesto, porque me costó bastante el tonelaje. Bueno, su cuerpo lo veo igual. Eres muy delgadito, peleador Emanuel Navarrete. Y muy bien trabajado, Robson. Muy fuerte, muy marcado los músculos del peleador brasileiro. Bueno, Emanuel Navarrete tiene una marca de 38-1, 31, 81% es el clasificado número uno de tan solo 28 años. Viene de propinarle una golpiza al peleador Oscar Valdés. Le ganó por decisión unánime, a punto de noquearlo en varias ocasiones, en una gran pelea. Guerra Mexicana también ahí, ¿no? Una muy buena batalla de Emanuel, donde demostró que está en el más alto nivel. Es un gran peleador, peleador complicado, difícil de entender sus golpeos, ¿no? Tan extraño su movimiento, tan errático, que se mueve raro en el cuadrilátero. Anteriormente ganó el título a Liam Wilson. Ahí me tiraron a Manuel Vaquero Navarrete. Estuvieron a punto de noqueármelo también ahí. Pero sobrevivió y aguantó. Sacó la experiencia y la valentía mexicana. Y noqueó a Liam Wilson en el round 9. Ahora, el brasileño Robson con CKO 17. Dos derrotas, ocho knockouts, total 47%, clasificado número 38, ya de 35 años de edad. Viene de una pelea de preparación ante Nicolás Polanco. Acabó su indecisión por un cabezazo. Prácticamente no se podría contar esa pelea. Bueno, pues la hizo, ¿no? Duró dos rounds nada más. No es actividad, mucha actividad que digamos. Y anteriormente fue derrotado por Shakur Stevenson por una amplia decisión unánime. ¿Me lo boxearon? Me lo boxea, pues sí hay mejores boxeadores que él, que Robson. Es un gran boxeador, pero hay otros mejores. Uno de ellos es Stevenson. Lo demostró, le costó mucho trabajo los primeros rounds. Y después le encontró la forma. Hay que encontrarle la manera a este peleador, Robson con CKO. Se dedica a boxear muy bonito. Olímpico de oro, este peleador. Es un gran peleador, difícil. Va a ser difícil para Emanuel Vaquero Navarrete encontrar la manera. Pero no va a ser imposible. Me parece que Emanuel, pues con sus golpeos de todos los ángulos y su volumen de golpeo también, va a meter en problemas a Robson con CKO. El día de mañana va a ser una buena pelea. Segunda defensa del título de la OMB. Super pluma de Emanuel Vaquero Navarrete. Bueno, Emanuel Navarrete nos demostró con Oscar Valdés. Realmente sí está en un nivel alto. Es el mejor de la división. La clasificación, así está. Emanuel Navarrete es un peleador fuerte. Me parece que sí va a ganar, pero no sé exactamente cómo. Puede que llegue el knockout. Sí, pues sí. Pega fuerte Emanuel. A pesar de que está delgadito. Lo ven muy flaquito, ¿no? Ahí. Pero pega duro. O sea, no tiene nada que ver con los músculos. Visiblemente no. No tiene músculos, Emanuel, pero pega duro. La contundencia de sus golpes. Pega con una pesadez. Más bien la técnica que utiliza para golpear, ¿no? Te recarga todo el peso en cada golpe que tira. Eso es lo que tiene Emanuel. Es su técnica extraña que tiene. En cada jab, en cada volado que tira, te avienta todo el cuerpo. Eso es un pesaje. El peso reciente es ese golpeo de Emanuel Navarrete. Luego se avienta, ¿eh? Luego vuela. O sea, despega los pies del suelo para tirar los golpes. Imagínense qué golpe, qué fuerza toma su golpeo volando prácticamente unos centímetros, ¿no? Entonces pega fuerte. Es un peleador contundente. Peleador aguantador. Nunca ha salido cortado. Es increíble. La paliza que le metió a Óscar Valdés, ni un corte tenía Emanuel Navarrete. Nada más tenía una hinchazón en la nariz. Parece que se había reventado un grano nada más, ¿no? Y Óscar Valdés totalmente desfigurado. Parecía el señor Julio César Chávez, ¿no? Qué chinga le metió a Óscar. Nos sorprendió. A mí me sorprendió mucho, ¿eh? Yo pensé que la pelea iba a ser más dura. Que iban a cortar a Navarrete. Inclusive a lo mejor me lo iban a tirar. Fue lo que estábamos pensando en la pelea contra Óscar Valdés. Y todo lo contrario, ¿eh? Le pasó un camión por encima a Óscar Valdés. Y Óscar Valdés, pues, está pidiendo quitarse la espina. Quiere una revancha. Pero Óscar también debe de mantenerse activo. No ir directo, ¿no? Me parece que sería un error, ¿no? De su parte. Pero se respeta, ¿eh? Si le da la oportunidad ahorita a Navarrete, pues, adelante, ¿no? Va a ser una buena pelea. Lo que sí le dijo Navarrete es, vamos a continuar con el nivel. Eso quiere decir, eso le está diciendo a Óscar, pues, que también él haga una pelea, ¿no? Y que se vea bien para que, pues, se caliente de nuevo las cosas. No ir directamente. Que también, yo estoy de acuerdo, ¿eh? Debería de hacer una pelea a Óscar Valdés y después, pues, ya enfrentarse a Navarrete. Que se ve más probable que una posible pelea contra Shakur Stevenson. Que están hablando de eso. Y de eso precisamente habló el vaquero Navarrete. Dice, no ha habido nada de acercamientos actualmente. Lo digo por todo lo que ha estado sonando del enfrentamiento con él. Y la posibilidad, ahora está más cerca. Solamente es una división la que nos separa. Pero creo que eso es más ajustable. Él dice que no puede bajar a 130 y eso es evidente. Pero tendríamos que ver, tal vez en un peso medio, entre las dos divisiones. O yo hacerla a 135. Sí, lo más probable es que se haga la pelea contra Shakur. Creo que sería algo bueno para todo el público. Sin embargo, tenemos un compromiso ambos. Y hay que superarlo primero. Pues sí, no tienen que adelantarse. Este Robson con Secao va a boxear mucho, ¿eh? Puede sacarle la victoria por puntos, pues sí puede sacarla. Yo no veo ningún inconveniente. Que pueda boxear, que no lo encuentre el vaquero. Que con su gran cantidad de golpes, pues no le llegue el golpe correcto, ¿no? Y aguante la pelea Robson. Si aguanta la pelea Robson, la calificación va a estar complicada, ¿eh? Yo creo. Él debe de presionar, debe de ganar los rounds fuertes. Los últimos son importantes. Emanuel sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Me parece que no hay que decirle mucho. Él es un hombre que mete una presión intensa durante las peleas. Tira muchos golpes. Más de mil golpes por pelea fácilmente. Es una máquina. Es un muchacho que realmente se entrega al público. Se entrega al aficionado mexicano. Es un gran peleador. Emanuel me parece que va a ganar la pelea. Pero tengo un poco de duda en la forma en que pueda llegar esta. Ojalá y pueda noquearlo, ¿eh? Sería increíble. No pudo Shakur, no pudo Oscar, los rivales de Concecao que le propinaron las derrotas. Entonces es un buen peleador olímpico. Ojalá no se le complique tanto la pelea a Emanuel Vaquero Navarrete. Pelea cua estelar del día de mañana en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada. Ahora la pelea estelar. Superaron el pesaje también Shakur Stevenson contra Edwin de Los Santos. Subió el retador dominicano y pesó 134.3 libras. Y luego Stevenson 133.8 libras. Van por el título vacante del peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo. Busca ser campeón en la tercera división Shakur Stevenson. Un gran peleador. Estoy comentando, boxeó al boxeador de Robson Concecao, ¿no? O sea, imagínense qué complicado es Shakur Stevenson. Tiene una marca invicta de 20-0, 10 knockouts, 50%. Clasificado número 3 del peso ligero. Tiene tan solo 26 años de edad. Ahora Edwin de Los Santos, 16. Solo una derrota, 14 knockouts, 87%. Clasificado número 17 de 24 años. Una pelea peligrosa. Una pelea peligrosa. ¿Por qué? Porque este hombre finaliza las peleas por knockout. Casi el 90% de sus peleas acaban por knockout. No faltará quien diga que es imposible que noqueen a Shakur, pero me parece absurdo eso, ¿no? ¿Quién es? ¿Es un robot? ¿Es un ser superior o qué sería? Todos son humanos. Pueden derrotar a Shakur, pues pueden noquearlo. Tiene una gran potencia. La cosa es que lo encuentre. Eso va a ser lo más complicado. Shakur Stevenson viene de derrotar al japonés Sushiro Yoshino por knockout en el round 6. No es un peleador Stevenson de mucha pegada, pero sí te puede llegar a acumular mucho golpeo. Fue lo que le ocurrió a Yoshino. Se lo detuvieron. No estaba haciendo nada. Ganando ningún round y lo estaban tirando incluso y golpeando mucho. Y en ese momento como que se vio que le pararon mal la pelea, pero pues para qué están golpeándolo ahí también, ¿no? No estás ganando ningún round. Te están golpeando y pues te están dando candela, ¿no? Por todos lados. Y pues no, no tiene sentido. Estuvo bien que le hayan parado la pelea. Y anteriormente derrotó a Robson con Seikau en super pluma por decisión unánime, ampliamente, ¿no? Se le complicó al inicio, ¿eh? Robson estaba haciendo bien las cosas, pero entró en el juego de Shakur Stevenson, que es un buen boxeador. Presionó con su defensa y poco a poco fue conectando los mejores golpes a Robson. Y Robson no tuvo respuesta, sobre todo después de la mitad de la pelea. Ahora Edwin de los Santos, la granada, le dicen. Imagínense nada más. Viene de derrotar a Joseph Adorno por decisión unánime. Y anteriormente el batacazo ante el Rayo Valenzuela lo noqueó en tres. Le estaba acumulando mucho castigo al Rayo Valenzuela. Un knockout fuerte. El referee dijo, ya, ya, porque si no te va a pasar algo ahorita. Knockout efectivo prácticamente le detuvieron al Rayo Valenzuela. El primer batacazo de su carrera de Edwin de los Santos. Este sería el segundo batacazo. No, ¿qué batacazo? Sería un milagro, ¿no? O más allá, digo, si gana a Shakur Stevenson y por knockout tendría que hacerlo, ¿eh? Porque por puntos, pues, no creo. El que va a sumar puntos, muchos puntos, es Stevenson. Stevenson tiene técnica, tiene velocidad, se va a desplazar mucho. Edwin, pues, debe de encontrarlo. Como comenté ayer, debe de presionar, confiar en su potencia, ¿eh? Que es uno de las cosas mejores que tiene. O sea, el poder acabar con los hombres por knockout, ¿no? Entonces, eso es lo que debe de hacer. Tirar muchos golpes, morirse en la raya y, pues, darlo todo, ¿no? Es una gran pelea. Una gran oportunidad para Edwin de los Santos. Me parece que tiene oportunidad, pero... Pues no, yo, la verdad, pues, me convence muchísimo más Shakur Stevenson. Es favorito, ¿eh? También es favorito el vaquero Navarrete. Pero me parece que, pues, son dos peleas complicadas. Creo que la tiene un poquito más complicada. Emanuel. Bueno, los dos, son complicados los rivales para el día de mañana. Entre Shakur Stevenson y Edwin de los Santos. Y mañana también vaquero Navarrete contra Robson con Secau. Y espero que les guste este video. ¡Gracias!